Ay, qué marranero Sí, apesta pura comida Ya sabía que subía a comer en la noche Por eso se me acaba la despensa Ay, se prendió A ver ¿Por qué está tan tieso este calcetín? ¿Qué les cuesta limpiar el vidrio cuando se lavan los dientes? Chihuahua ¿Pero qué le cuesta echar la ropa sucia al bote de la ropa sucia? ¿Cómo les encanta vivir en el mugrero de verdad? ¿Esta caja qué tendrá? La voy a limpiar por dentro, no vaya a ser que esté sucia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ¿por qué ya no se pone esta camisa? Si está re bonita A ver si no me brinca una rata ahorita que empiece a barrer Ah, la masajito La cabeza se me fue por otro lado Querido diario El día de hoy quiero platicar De un muchacho guapo que conocí ¿Qué? Ya voy a voltear el colchón Porque ya está como muy percudido de un lado Le voy a dar la vuelta Huele a mi perfume Por aquí lo voy a tener esta chamaca guardado Parece Hawelyn aquí con tanta telaraña, eh Voy por la escoba Este yo nunca se lo he visto puesto Lo voy a llevar Que se lo pone Y ahí fue cuando claramente le dije a Marisa Que no me parecía lo que estaba diciendo Ay, esta niña tiene muchos problemas Y es que tienen todos los vasos en el cuarto Por eso no hay ni un vaso allá en la cocina Esa es la que ya no le queda Se la voy a dar a su primo Mi cuenta se va a dar Aquí la cama como que no le da bien la luz La moveré para este lado No creo que diga nada así Se la muevo, a ver ¿Sabías que el dormitorio es uno de los lugares más importantes de nuestra casa según el Feng Shui? ¿Y que tiene una relación directa sobre nuestra salud, energía y estado de ánimo? En este próximo vídeo te voy a dar consejos para conseguir un dormitorio con buen Feng Shui Tareas Ah, interesante Qué aburrida es esta niña, de verdad Ay, se prendió la tele Ay, no Mi niña ya no es niña Ay, paracetamol Paracetamol Ay, me voy a tomar una Me dolió la cabeza Ay, me andaba limpiando Bien bonita esta foto Parece modelo, mi niña Me la quiero llevar al cuarto Pero está bien grandota Porque tiene pelucas aquí Ay, no Ay, no Sí, muy guapa y todo Pero sí le apesta las patas a mi hija, de verdad Ay, no